regalado para adorarle y para bendecir su santo nombre, amén, en el Señor recueno y para siempre su misericordia. Y con nosotros hermanos está siempre nuestro hermano Concepción, que hermanos, hermano Concepción nos sentimos parte de nuestra familia, ¿verdad? Yo no sé ya ni cuántos años tiene de compartir con nosotros este mensaje, pero cuando ya nos comenzamos a reunir para programar esta fiesta, hermano, algunos hermanos siempre preguntan, ¿y quién va a predicar el domingo? Algunos han sido capaces de decir que si no va a estar el hermano Fernández, no va a venir. Mira hermano, ¿hasta dónde hemos llegado? Y eso hermano Concepción pues tiene que sentirlo, ¿verdad? Que es parte de nuestra vida, de nuestra congregación en este lugar. A mí ya me han dicho que un hermano, si no va a venir el hermano Concepción, pues quizás no voy a ir al lugar. ¿Qué es yo bonito? ¿Verdad? Así que nuestro hermano Concepción, hermano, para mí en realidad es un privilegio, hermano, es un privilegio que el hermano Concepción esté con nosotros. Así que le vamos a hacer pasar para que nos comparta la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer pasar para que nos comparta la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer pasar para que nos comparta la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer pasar para que nos comparta la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer pasar para que nos comparta la palabra de Dios. Buenos días a todos. Buenos días. Seguro bien. Muy bien. Mire, las ventajas de ser guapo y las de pentago, ¿verdad? Casi todas las hermanas Si no viene el pastor Concepción No le tengo eso Esto Es horrible Es horrible Cuantos años tengo Fíjense que yo estaba haciendo cuentas Son como 10 10 años hermano 10 años Así que yo los quiero mucho Y ustedes a mi El 8 de diciembre cumplo años Ay adiós Porque decirles la edad Son 44 años De edad hermano Cuando la iglesia nació yo tenía 7 años De edad Así es que bueno Gracias Bendiciones por esos 37 años Y fíjense que quiero Decirles algo Me dieron un tema Cuando yo vengo a predicar aquí Yo no escojo los temas Me gusta que me lo den Y es bonito Porque yo no sé Ni quien los escoge Ni nada Será el pastor Será una hermana Pero esta vez me dieron un tema Que es precioso Se llama el tema Vestidos de alegría y gozo En Jehová el Señor ¿Cómo se llama mamá? Vestidos de alegría y gozo En Jehová el Señor Esta mañana ¿Desde qué hora están ustedes Alabando al Señor? ¿Desde las 8? ¿Desde las 9? Y son las 11 Dos horas de alabanza Y todo eso Entonces Unas dos horas más De predicación No le cae mal a usted Amén Con alegría y gozo Así se alaba Dios Amén Que bueno Que bendición Gracias por invitarme Los quiero mucho Mi esposa siempre Le manda saludes Todavía está en recuperación Yo le conté Que había sufrido Un terrame cerebral Todavía está recuperándose Le pido siempre Sus oraciones Por ella Y también por mí Amén Amén Gloria a Dios Bueno Vamos a entrar en materia Vamos a abrir nuestras Biblias Ahí En el Salmo Salmo 32 11 Se explica Algo lindo Es agradable Ver la cara De muchos hermanos Y hermanos Que bonito es Pero hay otros Que tenemos Una cara De papayo Y sabe usted Una cosa Que hayan dicho Alguna vez a usted A mí A mí me lo han dicho ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir Que no sé si? Como dice la chile Ya le han dicho a usted Hermana Que alegre anda Que hayan dicho No digan Ven con calor Y él les dijo Hermano Hermana Que alegre anda ¿Por qué no dicen eso? Porque no ven las caras Que andamos siempre Es que Es que El mío El pastor Me dice Un hermano Es que yo así soy Bravo Yo nací bravo Mi abuelo así era Mi tata así era Bravo Y yo así soy Bravo también Aparte Se le digo Guau Guau Quítate 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 Huich 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 Y yo así No hay que ir al sueño Y otros dicen Es que los cristianos Debemos de ser serios ¿Quién me ha dicho Esa cosa? Y por eso dicen Que contenta Hermana Y otros le comentan Mira Mira la hermana Antoña Que contenta Yo digo Que quizás La noche Dura Mío Bien El goce El goce El goce Y sabe usted Algo Hermano Querido hermano Que la alegría La felicidad Es un evento Es una circunstancia Que te proporcionó eso Pero quiere que te diga Algo lindo El gozo Ahí está usted Amén El gozo Es Un regalo De Dios Amén Es estar en paz Con Dios Y con los hombres Díguelo conmigo Es estar en paz Con Dios Y con los hombres Y con los hombres Es el gozo Es el gozo Es el gozo Venido mi Señor Cristo eres El salvador De mi Señor Y con siempre Siempre Amén Avanzas a ti Amén Amén Amén